hey hola qué tal cómo están bienvenidos un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión veremos algunas de las motos más fáciles económicas o adecuadas según mi experiencia para aprender y empezar en el maravilloso mundo de las dos ruedas y sin más empezamos de esta forma listo muchachos entonces en el primer lugar tenemos la suzuki ax 102 tiempo una guerrera de todos los tiempos que aún se vende en algunos países como república dominicana y argentina y que tuvo su producción a partir de 1986 una moto ágil ligera delgada muy económica de mantener el consumo de combustible más o menos dependiendo obviamente cómo se chuse y sus hábitos de manejo y según clasificados y anuncios de internet que yo puede ver se pueden encontrar en que aquí en colombia desde un millón de pesos hasta tres millones en promedio unos 200 dólares hasta los 500 dólares más o menos una de mis favoritas sin duda es la vigo y siendo tiempo una moto súper económica súper fácil de mantener una moto bastante útil que sirve demasiado si eres estudiante si la quieres como primer moto para chicanear pasar en los fines de semana excelente tiene un espacio interior bastante grande donde te cabe un casco impermeable va ante tu novia lo que tú quieras llevar y de verdad que es bastante útil y bastante agradable su diseño aún hoy día 2023 bueno y por aquí también tenemos lauteco boxer la campeona de economía tanto en repuestos como en combustible y que se consiguen en cualquier lado se usa para todo sirve para todo para echar un viaje ocasional con la novia con los amigos una mecánica sencilla y confiable que te puede llevar a cualquier lado aquí en colombia la conseguiría desde un modelo 2014 en adelante de 2 millones de pesos y de ahí va subiendo su precio de acuerdo a su modelo y a su año de producción sin duda una de las mejores opciones aquí en colombia a la hora de transportarnos económicamente y por aquí también tenemos la ht nk de 125 una buena guerrera aguantadora económica es una moto muy delgada tranquila serena y yo estuve investigando y según los anuncios de internet encuentras un modelo 2013 en adelante desde los 2 millones de pesos otra moto para empezar que también me encanta por su economía y su diseño que aún se sigue viendo muy bien hoy día en el 2023 es la yamaha fz o phaser sin duda una de las motos 150 centímetros cúbicos con mejor diseño y mejor economía tanto en combustible como en repuesto con unos precios a partir del año o modelo 2010 2011 desde 3 millones hasta los 5 millones en adelante puedes encontrarla y seguimos con una de mis favoritas la bw 125 4 tiempo o bw 2 una moto bonita chicanera que tiene mucha presencia también hoy día no ensucia zapatos solo acelerar y frenar perfecta para aprender y conocer las calles de tu ciudad sin duda alguna una de las mejores opciones que puedes adquirir con unos precios a partir del año 2009 desde los 3 millones de pesos ahí en adelante también tenemos a la suzuki a x4 muy económica también de repuestos y en combustible muy bonita agradable a la vista con unos precios a partir del 2014 desde los 2 millones de pesos 3 millones de pesos de ahí en adelante la puedes conseguir muy bonita la verdad y por aquí también tenemos la honda cv 110 a partir de un modelo 2012 la encontramos desde 2 millones de pesos o 3 millones en adelante una moto verdaderamente económica y que te puede soportar varios errores bueno y también tenemos la honda eco deluxe o giro eco deluxe la encontramos desde precios desde 2 millones de pesos en adelante muy económica también agradable suave y que aguanta de todo también tenemos por aquí a la tvs x100 con precios similares desde 2 millones de pesos en el modelo 2015 en adelante y de ahí en adelante por aquí también encontramos la ht ttr con precios más o menos desde los 23 millones de pesos la puedes conseguir un modelo 2014 2015 de ahí en adelante pero es una moto económica que puedes prácticamente tirar en el piso y la puedes volver a armar sin que te duela mucho por aquí también encontramos una de mis favoritas la xtz 125 la podemos encontrar desde el año 2013 más o menos en 3 millones 4 millones aproximadamente de ahí en adelante ya obviamente tienes que meterle algunas cositas pero sin duda una buena opción es bueno muchachos ya saben ante todo la seguridad siempre mantengan el casco puesto utilicen guantes siempre antes de comprar la moto siempre revisen el aspecto legal miren si mi room miren el número de motor número de chasis por favor asegúrense antes de subirse a la moto antes de probarla porque a veces le lleva se deja llevar uno por la emoción y realmente lo termina traicionando a uno entonces si quieren hacer un buen negocio primero revisen el aspecto legal de la moto y porque una moto con un motor dañado pues se puede solucionar pero con una moto con un chicharrón es un problema entonces se los aconsejo por favor déjense guiar por una persona que tenga más conocimiento que ustedes y que si los puede acompañar no sea la policía de alguna forma de verificar su moto antes de comprarla sería perfecto un lugar público de siempre desconfíen estén atentos a los detalles estén atentos a la señal y por favor cuídense mucho ya saben que todo el esfuerzo que ustedes han hecho por conseguir una moto por barata que parezca por sencilla que parezca que cueste un millón doscientos dólares lo que cueste es su esfuerzo lo que está puesto ahí así que valórenlo por favor sin más y suscríbase si les gustó el vídeo y si no dejemos un comentario nos vemos en la próxima